Una muy buena experiencia que se realizó en Bariloche con todos los hacedores, con todos los responsables también a nivel municipal y de las comisiones de fomento y todo un día de trabajo en el que es lo que vamos a replicar justamente ahora en Alto Valle con tres mesas fundamentalmente, una mesa de las autoridades oficiales, una mesa para las instituciones y una mesa para aquellos hacedores que participan independientemente en la cultura, sean artistas o investigadores o hacedores, productores, gente que esté vinculado al ámbito cultural desde distintos aspectos, todos pueden participar en este consejo, nuestra intención es justamente, como decía antes, que sea participativo y democrático, que la palabra de todos pueda circular y que en esos consejos se comiencen a generar programas de participación a nivel regional, que podamos abandonar el individualismo, que podamos abandonar el yo me salvo por mí mismo y que podamos a través de las coincidencias empezar a encontrar esas políticas que hacen falta que la Secretaría de Cultura y que desde el gobierno de Río Negro podamos empezar a concretar para mejorar la calidad de vida de la gente. La idea es conformar estos consejos en todas las regiones de la provincia en forma bastante rápida. Sí, por supuesto. Justamente el Alto Valle está dividido en dos, pero después vamos a seguir en Valle Medio, vamos a seguir en la línea sur y por último vamos a llegar en la región atlántica. Tenemos programados que cada uno de los seis consejos en total que tenemos se reúna como mínimo cuatro veces al año porque nos parece que es una medida interesante como para poder cerrar un año 2016, que para nosotros es el primer año de gestión, con una muy buena producción. Una vez conformados los consejos, ¿cómo se va a procesar la información que surja de cada uno de ellos? La información a nivel, en lo que significa el marco normativo y legal, se va a transformar en anteproyectos de ley que nosotros vamos a elevar justamente a la legislatura como para poder concretarlos y todo lo que tiene que ver con resoluciones que sean posibles desde el Ministerio o desde la misma Secretaría, lo vamos a ir concretando lo más rápido posible como para que la gente rápidamente pueda contar con las herramientas que necesita.